Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo un tratamiento que va a ayudar muchísimo a eliminar arrugas profundas y líneas de expresión. También va a ayudar muchísimo con las manchas negras de la cara y eliminar acné. Vamos a hacer este tratamiento con 3 cucharadas pequeñas de vinagre de manzana. Este tratamiento es genial, es buenísimo. También vamos a hacerlo con miel de abeja, ok? Voy a usar 3 cucharadas pequeñas también de miel de abeja. Puede ser la miel que tú consigas, pero trata de que sea de una buena calidad. Vamos a usar 3 cucharadas pequeñas. Este tratamiento es súper bueno ya que el vinagre de manzana equilibra el pH de la piel, la limpia desde las capas más internas, desostruye los poros y además favorece la circulación sanguínea y la oxigenación de nuestro rostro. El resultado es una piel unificada, mucho más radiante y fresca. Esto vamos a mezclar muy bien y es un simple tratamiento natural, efectivo, que va a ayudar muchísimo a nuestra piel a eliminar líneas de expresión, arrugas, manchas negras y a las pieles con acné. Las va a ayudar a que ese acné se seque muy rápido. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a poner este producto en un recipiente de cristal, porque solamente vamos a necesitar una pequeña cantidad y el resto lo vamos a guardar en la nevera. Este producto nos va a durar durante 10 días en la nevera. Ok, entonces vamos a aplicarlo con nuestro rostro súper limpio, libre de maquillajes, de suciedad, de impureza. Vamos a ponerlo en todo el contorno de nuestro rostro. Así, de esta manera. Ok, chicas, listo. Vamos a ponerlo así. Tenemos un poquito de cuidado porque este tratamiento es súper líquido. Vaya a caer en nuestros ojos. Ok, lo vamos a difuminar por todo el contorno de nuestro rostro. Este remedio natural es buenísimo para atenuar las manchas que aparecen en la piel debido al paso del tiempo o también por las manchitas por una excesiva exposición solar. Ok, chicas, vamos a dejar esto así. Vamos a dejar reposar esta mascarilla por unos 10 minutos. Después de 10 minutos vamos a colocar otra capita. Si sufres de acné constante y te aparecen granitos, espinillas en tu rostro, esto también va a ayudar muchísimo a evitar esas apariciones cada vez y cuando de espinillas y granitos en nuestro rostro. Por ejemplo, yo tengo una aquí en la frente. Me han salido como tres. Y este es el tratamiento indicado porque ya mañana esto va a estar totalmente seco. Aparte que va a eliminar líneas de expresión y va a desmanchar mi rostro. Por otro lado, la miel es hidratante, revitalizante, suavizante, antioxidante y es muy nutritiva. Ideal para todo tipo de piel ya que funciona perfecto para limpiar a profundidad y eliminar toxinas. Asimismo, voy a dejar reposar por unos 10 minutos esta mascarilla en mi rostro. Y lo próximo que voy a hacer es lavar con abundante agua de mi tocador, agüita del grifo, todo mi rostro de esta manera. Y me encantaron los resultados. Tengo un rostro súper limpio y fresco. Y también siento un poquito el rostro como tensado porque esta mascarilla es súper, súper buena para estirar nuestra piel, para eliminar líneas de expresión. Ok. Voy a terminar este tratamiento facial con este aceite de hojas de moringa que es espectacular. Este aceite, si tú lo usas a diario, va a eliminar arrugas y líneas de expresión. También va a atenuar las manchas de una manera increíble. Es mi aceite favorito. Este de hojas de moringa y de semillas de moringa que también lo tengo aquí en mi página. Este tratamiento de vinagre con miel lo puedes hacer, si tienes muchas arrugas y bien marcadas, lo puedes hacer durante 15 días, todos los días. Después de los 15 días puedes hacerlo 3 veces por semana. Y si no tienes tantas arrugas, solo líneas de expresión, puedes hacerlo 3 veces por semana. Adoro mi aceite de moringa, te lo recomiendo al 100%. Y este producto, esta mascarilla, vamos a usarla y la vamos a dejar en la nevera. Ok. Espero te haya gustado mucho este video. Cuídate mucho y ¡chao! ¡Gracias!